Muy buenas tardes, amigas y amigos. Saludamos a cada una de las personas que están ya incorporándose a la sintonía del canal Wynn Somos Todos a través del Facebook Ilustre Municipalidad de Wynn y a través del canal Wynn Somos Todos y a las personas que nos ven por la señal de tu mundo digital 24.1 Mundo Pacífico 758 y a través de www.wynn.cl Mi nombre es Matías Leiva y los voy a acompañar en este nuevo día de las noticias con la información para cada uno de ustedes sobre lo que desarrolla el departamento de prensa para mantener informado a cada uno de ustedes, los vecinos y vecinas de nuestra comuna de Wynn. Nos invitamos a que puedan compartir la transmisión. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden realizar en la transmisión que está en vivo e indirecto o a través del WhatsApp, el más 569-2192-0968. Recordar que tenemos también una app, una aplicación en la cual usted también la puede tener o obtener. ¿Cómo la puede pedir la aplicación del canal Wynn Somos Todos? Nos debe enviar un mensaje al número del canal, el más 569-2192-0968 para que puedas tener la señal online y todos los videos además de las fiestas del verano, de la semana Wynnense, para que la puedas ver a través de la aplicación para Android. Aquí desde el canal Wynn Somos Todos. Saludamos a cada una de las personas y nos vamos con los titulares para esta jornada de día. Está miércoles 11 grados en lo que se está viviendo en nuestra comuna de Wynn, siendo las 14 horas con dos minutos, con un clima agradable. Se espera que quizás en la tarde lleguen las precipitaciones a nuestra comuna de Wynn, a eso de las 5 de la tarde, según lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. Nos vamos con los titulares para esta jornada porque el reportero comunal Mirko Jere nos trae una nota sobre un procedimiento policial que se desarrolló, un patrullaje mixto con lo que es Carabineros de la 15 Comisaría de Wynn, que logró detener a jóvenes delincuentes que habían robado vehículos y agredido a un ciclista en nuestra comuna de Wynn, con armas de fuego como se puede ver ahí en evidencia, donde también ahí se habla también el equipo personal de Carabineros que nos comenta un poco más sobre la situación, qué pasará con estos individuos, tengo entendido que eran de la comuna de Wynn, cuál es el procedimiento que se logró desarrollar y cuál es lo que se viene de ahora en adelante, nos va a comentar el Teniente Juan Gormás, comisario de servicio de la 15 Comisaría de Wynn y también vamos a estar viendo todo en detalle sobre lo que reportó también el informe de Wynn Seguro. Delincuentes menores de edad robaron vehículos y agredieron a un ciclista en Wynn, Carabineros de Wynn Seguro lograron detenerlos. Es la noticia que vamos a estar viendo en unos minutos más aquí en el canal Wynn Somos Todos. También el reportero Mirko Jerez nos trae una nota, ya que se viene la lluvia en la tarde y posible nieve en nuestra región metropolitana, donde también ahí usted puede conocer y ubicarse en qué comunas va a nevar. Y es importante que podamos prestarle ayuda a los hermanos menores de nuestra comuna de Wynn, quienes son los perritos en este invierno, donde se anunció la nieve en la región metropolitana que genera alerta también en nuestra comuna de Wynn. Recordar que también los amigos del Canil Municipal, que se desarrolla en la visita todos los sábados, están con una campaña de Polar, tengo entendido, así campaña de manta para perros del Canil, para que usted también pueda apoyar esta iniciativa y pueda prestarle ayuda y cariño también a los perritos quienes forman parte del Canil Municipal. Vamos a estar viendo más esta nota en detalle en esta jornada de las noticias. La periodista Mantina Meléndez también nos trae una nota sobre el caso de Sofía. Unidos por Sofía también es una nota que también usted la ha podido ver a través del canal Wynn Somos Todos, una pequeña que necesita ser operada con urgencia, y es por eso que se están desarrollando distintos eventos en los cuales usted puede participar. Una gala de partinaje artístico se va a estar desarrollando el día sábado, Unidos por Sofía, donde van a estar también hasta el doble de Epidemia. Así que se vienen muchas actividades para ella, además de zumbas, eventos, también ahí a beneficio para que podamos apoyar. Patinando por Sofía, esta actividad se va a estar desarrollando el día sábado 16 de julio en el gimnasio de El Cacique, nuestra comuna de Wynn. Vamos a estar viendo más esta nota en detalle para que todos podamos apoyar a Unidos por Sofía. Un plan de reactivación económica para la restauración de bosque nativo es lo que nos trae también la periodista Mantina Meléndez, donde también se ve el alcalde de nuestra comuna de Wynn apoyando esta tremenda iniciativa de la restauración de bosque nativo, como también lo presenta también la CONAF, la Corporación Nacional Forestal Metropolitana. Vamos a estar viendo también las opiniones de las mismas autoridades, que nos comentan sobre este plan, en qué consiste y cómo también viene a apoyar también a nuestra comuna de Wynn, todo lo que son las áreas verdes de nuestra comuna. Amiga y amigos, oye, también todo lo que es el tema del aumento, ha subido la harina, ha subido el pan, ha subido el costo de la vida y también la locomoción colectiva va a haber un aumento reflejado a partir del 1 de agosto del presente año. De 700 pesos va a subir el pasaje 200 pesos a 900 pesos en horario diurno. Vamos a estar viendo más esta nota que también nos traen ahí también la información respectiva a las tarifas. Recordar que son tres tarifas, una a la diurna, una a la nocturna y también para los adultos mayores se va a ver ahí reflejado un cambio también en los mismos estudiantes. Ya vamos a estar viendo más esta nota en detalle que nos presenta la periodista Amantina Meléndez. Saludamos a cada una de las personas que se encuentran en la sintonía el día de hoy. Los invitamos a que puedan compartir la transmisión para poder llegar a más gente. Vamos a ir con imágenes, luego para ir con la nota que nos presenta Mirko Geria sobre la situación que tengo entendido que ocurrió el día de ayer a eso de las 16 horas. Mientras usted ve las imágenes yo le voy a ir comentando sobre el reporte que hizo Wynn Seguro. Siendo las 16 horas aproximadamente por comunicado vía radial de carabineros indicando que en camino bajo de mate habían intimidado a una persona con arma de fuego para robarle su vehículo. Posterior indican que circulaba por camino ribereño en dirección a Maipo. Indican que el vehículo se mantenía estacionado en calle La Paloma con Purísima trasladándonos al lugar en forma inmediata el equipo de Wynn Seguro encontrando el vehículo estacionado en el interior con dos individuos y al ver la presencia del móvil de Wynn Seguro se dan a la fuga del lugar a pie dejando el vehículo abandonado en el lugar quedado custodiado ahí por el personal también ahí de Wynn Seguro quien también se encontraba ahí en el recorrido que realizan diariamente ellos. Se da inicio a la persecución en el trayecto de los antisociales agreden a un ciclista para sustraerle la bicicleta golpeándolo en el rostro con un bolso tipo banano no logrando su cometido dándole alcance cruzando la camioneta en calle La Paloma con los ceibos en donde fueron detenidos por personal de la CIP de la 15 comisaría. Se hace presente que los detenidos son menores de edad ambos de 17 años además uno de ellos portaba en el mismo banano que habían golpeado el ciclista un arma de fuego y un martillo además la persona que le intentaron sustraer la bicicleta resultó con pérdida de pieza dental de carácter grave el procedimiento es tomado a través de la 15 comisaría de Wynn en donde el personal de la CIP adopta el procedimiento de rigor en lo que informa el reporte de Wynn Seguro ahora vamos a dar continuación a lo que es la nota que nos presenta Mirko Gera para que usted pueda entender más en detalle sobre lo sucedido el día de ayer. La jornada de este martes carabineros de la 15 comisaría de Wynn logró detener a dos sujetos menores de edad los cuales bastante violentos agredieron un ciclista y además robaron un vehículo este vehículo afortunadamente contaba con un sistema de seguridad el cual ayudó por supuesto a la detención de estos antisociales una situación que ocurrió en el sector de la ribera del río Maipo los invito a revisar las palabras del teniente Juan Gormás que nos cuenta un poco sobre este procedimiento durante el transcurso del día de ayer a eso de las 16, 30 horas carabineros de la 15 comisaría en compañía de personal de Wynn Seguro lograron la detención de dos adolescentes más hombres de 17 años por haber cometido delitos de robo con intimidación y violencia el robo con intimidación se adjudicó a un conductor de un automóvil en el sector de la ribera del río Maipo con bajos de mate donde estos dos detenidos lo intimidan con un armamento de fuego para posteriormente sustrarle su vehículo gracias a que el vehículo contaba con un sistema de rastreo y a la vez con un cortacorriente este vehículo quedó en el sector de La Paloma con los seivos donde tras no poder mover el vehículo estos sujetos agreden a un ciclista que pasaba por el lugar ocasionando les lesiones graves no obstante tras este sistema de bloqueo de que mantenía el vehículo he alertado al personal de Carallero quienes se constituyen en el hogar y concretan la detención no se mantenían más antecedentes penales en cuanto a lo que es estos sujetos no obstante llama la atención la edad con la que cometieron el delito es un fenómeno que se ha estado dando dentro de este último tiempo la participación de menores de edad dentro de lo que es delitos de importancia robo con intimidación, robo por sorpresa robo con violencia principalmente en donde menor edad menores de 18 principalmente dentro del rango desde los 14 años a los 18 18 años se ven involucrados en este tipo de procedimientos y esto va de la mano con lo que es la inimputabilidad en algunos procesos judiciales los tiempos han cambiado la modalidad de comisión de delitos ha sido totalmente diferente en cuanto a épocas anteriores no obstante como recomendación hacia las personas sería lo ideal que faciliten la entrega es una situación difícil de asumir pero esto también va a evitar consecuencias lamentables para lo que es la familia de algunas personas la palabra del teniente Juan Gormaz con respecto a este delito donde estos jóvenes menores de edad debido a su inimputabilidad por supuesto son utilizados cada día más para poder realizar este tipo de ilícitos y también la labor de carabineros y muy inseguro quienes ayudaron por supuesto en este procedimiento y que lograron detener finalmente estos dos jóvenes menores de edad es de esperar que en algún futuro no muy lejano podamos de alguna manera empezar a decirle a la gente no que tengan que entregar sus cosas sino que evitar antes de que esto ocurra por supuesto este tipo de situaciones y de comportamientos principalmente con menores de edad hasta lo pronto lo importante por supuesto y la medida que deben tomar es tratar de evitar o poner resistencia al minuto de ser asaltado y avisar de inmediato por supuesto a las policías exitosa detención ahí como lo estábamos viendo a través de la nota de Mirko Geria la exitosa detención que tuvo la CIP de la 15 comisaría de nuestra comuna de Wynn sobre estos dos individuos que habían golpeado ahí a un ciclista y que en su banano tenían un arma de fuego y un martillo donde también ahí habían agredido también al ciclista y se iban ahí a dedicar al robo de una camioneta ¿qué opina usted vecino sobre estos hechos que están ocurriendo en nuestra comuna de Wynn sobre estos menores de edad que deben estar ahora detenidos esperamos que la justicia haga lo correspondiente frente a esta situación saludamos a cada una de las personas que se encuentran en la sintonía tenemos comentarios saludamos también a Luis Muñiz Díaz que nos dice con esos infelices no se debe tener piedad se les debe dar con todo es la opinión ahí de Luis se respeta la opinión de nuestro amigo Luis así que si tiene ahí alguna duda opinión también le puede realizar a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra comuna de Wynn Deidamia nos dice que terrible que están pasando estas cosas en mi querido Wynn Wynn se ha visto cambiado Wynn se ha visto cambiado ahí al pasar de los años con lo que es el tema de la delincuencia de los robos pero por eso también destacar también lo que realiza la labor de Wynn Seguro de ellos trabajan 24 7 las 24 horas del día para poder prestar la ayuda necesaria la seguridad para cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra comuna como fue también la instalación de las más de 10 cámaras de seguridad en distintas calles de nuestra comuna de Wynn para poder resguardar un poco la seguridad de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra comuna nos vamos a ir con la nota que también nos presenta Mirko Geria sobre lo que es el tema de las lluvias también se espera las lluvias durante la tarde y también nieve donde también usted puede ingresar a alguna página web de la dirección meteorológica de Chile para que pueda ver donde va a caer nieve dentro de las comunas de la región metropolitana pero también es importante destacar que los perritos del canil municipal también necesitan de su ayuda hay una campaña mantas para que lo podemos apoyar a cada uno de ellos a abrigar con el frío así que vamos a ver esta nota que nos presenta el reportero Mirko Geria nos viene el frío y al parecer vamos a tener nieve en Santiago y ellos los perritos son los más afectados por esta situación hemos querido preguntarle a un especialista qué es lo que pasa con los perritos en tiempos de frío y también de posibilidades de nieve es necesario poder arroparlos qué hacer con estos perritos durante esta estacionalidad y también sobre este fenómeno climatológico que al parecer se nos viene en Santiago conversamos con una veterinaria y nos cuenta más detalles en primer lugar los perritos sí tienen su mecanismo de defensa su cubierta de pelo que tienen pero ante bajas temperaturas sí es importante resguardarlo tanto los perros como los gatitos ya bueno una consideración las noches ojalá estén en lugares donde no les llegue viento puedan estar resguardados ya que las ropitas por ejemplo las camitas estén secas si es que llueve los perritos obviamente salen a mojarse considerar secarlos si tienen ropa sacarle esa ropa porque esa humedad puede provocar que se resfríen a futuro en caso por ejemplo si es que acá en la zona llegara a caer nieve o agua nieve es importante por ejemplo si es que tienen estas capas impermeables ya con eso pueden andar un ratito ya pero también preocuparse de secarla ya otra cosa que es relevante es la ingesta de comida ya es que en épocas de invierno como hay frío aumentar la cantidad de comida para que ellos no bajen tanto de peso bueno respecto a las patitas acá no va a caer una cantidad de nieve tan importante como para que ellos puedan generar quemaduras ya pero si lo mismo secarlo estarse preocupando no dejarlo a la humedad no dejarlos mojados porque eso genera que días después estén enfermos la tosa de la perrera es una enfermedad viral que es súper contagiosa entre las mascotas ya existen vacunas hoy en día para esa enfermedad pero se contagian muy rápido ya y tiene que ver también con cuadros asociados a bajas temperaturas ya si yo dejo al perro toda la noche afuera y cerca hay perros enfermos lo más probable es que ese perrito se va a enfermar o se le va a inflamar la traca y va a empezar a toser a toser a toser bueno respecto a los perritos de la calle preocuparse de nuestros amigos peludos de que no anden con la ropa mojada porque eso genera que se enfermen ya también con nuestros perritos del canil estamos en una campaña de donación de mantitas para ellos y también capitas ojalá impermeables todo eso que siempre pedimos porque nos protege mucho más ya y bueno contarle a la comunidad que tenemos ahí nuestros cachorros nuestros viejitos que están esperando ser adoptados por aquí las palabras de un especialista con respecto al cuidado que deben tener los perritos y precisamente ellos los perritos de la calle y también los perritos del canil es que necesitamos una ayuda para poder abrigarlos sabemos que hay muchas agrupaciones de vecinos de buen corazón que ayudan con unas capitas con una mantita o con refugio para los perritos de la calle en el canil queremos solicitar por supuesto estamos con esta campaña de la capa de la mantita para poder abrigar a los perritos si es que puedes ayudar por favor te dejamos aquí nuestros datos para que contactes por supuesto al área especializada y que puedas ayudarnos ahí con los perritos de el canil y si ves un perrito en la calle también por supuesto si puedes brindar la ayuda en estos días de frío es importante poder hacerlo excelente iniciativa que se toma también por parte de la veterinaria municipal del canil y también la ilustre municipalidad de Wynn de poder prestar la ayuda ahí correspondiente a los perritos del canil municipal recordar que está en la campaña para que usted pueda ayudarlos con alguna mantita y también si usted los quiere visitar los puede visitar todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana para que vaya a conocer a los perritos del canil municipal les den cariño y además de adoptar una raza buenense porque ellos también quieren estar con alguna familia que los pueda acoger saludamos a cada una de las personas también les recordamos que a partir de las 15 horas en la plaza de armas de nuestra comuna de Wynn va a estar el funcionamiento del parque de los juegos mecánicos con normalidad si el clima lo permite a las 3 de la tarde comienza la entrega de ticket son 4 tickets por niño para que pueda disfrutar de los parques de juegos mecánicos que a las 15 horas comienza la entrega y el funcionamiento de cada uno de ellos saludamos a cada una de las personas los invitamos a que puedan compartir la transmisión si tienen alguna duda consulta la pueden realizar al facebook de la ilustre municipalidad de Wynn o al whatsapp del canal el más 569 21 92 0968 como aparece bajo pantalla para que lo pueda agendar en sus contactos y también pedir la aplicación del canal Wynn somos todos campaña unidos por Sofía es lo que se va a desarrollar a partir del día sábado donde se vienen muchas actividades el día sábado se viene una gala de patinaje artístico en la cancha en el gimnasio del estadio cacique de Wynn para que usted pueda participar con una adhesión de mil pesos de Luquita para que vayamos a apoyar a esta campaña unidos por Sofía que nos presenta la nota también la periodista Amantina Meléndez desde una exhibición de patinaje artístico karate mariachis hasta el doble de epidemia y sus amigos la mosca y el zancudo draculón estarán presentes en la gran gala de patinaje artístico para la campaña Unidos por Sofía que se realizará este sábado 16 de julio perfecto panorama de vacaciones de invierno de niños niñas y familias completas llevamos hasta el momento 5 millones 900 que es aproximadamente la mitad de lo que necesitamos en este momento estamos full evento así que les quería dejar la invitación hecha para este día sábado además del patinaje artístico en sí van a ver la presentación folclórica van a ver el mariachi una demostración de violín va a estar también el doble de epidemia haciendo ahí su show y sacando su foto con los niños ya tenemos stand de ventas también va a ser un día agradable para hacer algo distinto con sus niños ahora que están en vacaciones habrá muchas premios sorpresas y muchas cosas más y te voy a presentar mis amigos el sancurro de la polil y la mosca y te voy a presentar ahí unirlo con la sofia amor cariño y esperanza la actividad física y la entretención serán el pilar fundamental de esta gala la cual tendrá un valor de solo mil pesos para disfrutar de todos los atractivos que estarán presentes ahora para los y las amantes del patinaje contarán también con la presencia de lujo de varias seleccionadas nacionales hola soy Francisca Cabrera junto a Isidora Ampuero Milded Galvez Matías Álvarez y Rafaela Croxado los queremos invitar este sábado a las 3 de la tarde en Buin al evento y gala a beneficio de Sofia todos unidos por Sofia aprovechen de tener un día deportivo un día entretenido con sus hijos y además de ayudarnos a nosotros y hacer una obra solidaria nunca está de más chiquillos ponerse la manita en el corazón y ayudar a los demás más y si a través de eso ustedes también entretenen a su hijo y les enseñan el deporte a través de eso la gala se desarrollará este sábado 16 de julio desde las 15 horas en la sede El Cacique donde además de todas las novedades anteriores habrán rifas y remates de prendas de patinaje para poder llegar a la meta de los 11 millones de pesos ya que hasta el momento solo se ha logrado juntar casi 6 millones sin duda un gran esfuerzo de todos pero hay que continuar esta batalla el llamado es a sumarse a la campaña Unidos por Sofía para mejorar la calidad de vida de ella y de toda su familia Así que ya lo saben amigas y amigos va a estar súper entretenida la gala de patinaje que se va a estar desarrollando el día sábado como usted lo puede ver en el estadio Cacique de Wynn a partir de las 16 a partir de las 15 horas todos unidos por Sofía para que apoyemos va a estar el doble de epidemias eleccionadas nacionales mariachis y varias demostraciones para que usted pueda disfrutar recordar con una adhesión de mil pesos para que todos podamos apoyar la operación que necesita ser Sofía van 5 millones 900 mil pesos son 11 millones la meta para que todos aportemos ahí con un granito de arena yendo a participar a la gala de patinaje artístico nos invitamos a que puedan continuar en la sintonía del canal Wynn Somos Todos vamos a ir ahora con la nota que también nos presenta la periodista Amantina Meléndez sobre lo que es el tema de plan de reactivación para bosques nativos donde estuvieron autoridades vamos a ver las opiniones también de ellos sobre este plan que viene a ayudar todo lo que es el tema de las áreas verdes de nuestra comuna y donde también participó el alcalde de nuestra comuna de Wynn Miguel Araya Lobos desde Wynn quisimos llamar a todo el mundo a asociarse con la CONAP a trabajar proyectos los municipios las comunidades para esta restauración con bosque nativo que además son especies milíferas que aportan a la apicultura que sabemos que por el cambio climático ha estado en dificultad y que también por la petición del presidente de la república generan empleo particularmente en mujeres felices porque hoy día vemos que las que participaron en el proyecto del año anterior hoy día están trabajando son mujeres de nuestra comuna mujeres forzadas y que de verdad uno las ve felices en la labor tan importante que están desarrollando municipio que por cierto conoce su unidad territorial y esa unidad territorial tiene sus problemas ecológicos digamos de su propio territorio programa de Arica Punta Arena así que concentrado en esta primera fase entre Coquimbo y Magallanes restauración forestal como un gran parque público abierto del río Maipo vamos por eso con fuerza atrevámonos hay que hay que ser consecuente y cuidar el planeta y Chile tiene además responsabilidades de lograr 20.000 hectáreas de manejo y restauración y forestación al año estamos lejos de esas metas somos la gestión comunal que la fecha más árboles ha plantado durante estos 5 años y que obviamente estamos vamos a seguir en esa senda aceptamos este desafío de reforestar la ribera del río Maipo sabemos que tenemos que hacer y también trabajar en la reforestación de nuestra ciudad excelente noticia también para nuestra comuna de Wini para lo que es todo el París de Arica Punta Arena es lo que se espera este programa que viene a realizar un plan de reactivación para los bosques nativos con lo que es también la CONAF la Corporación Nacional Forestal Metropolitana para entregar maceras verdes arbolados para nuestra comuna de Wini y para todo el país saludamos a cada una de las personas que se encuentran en la sintonía los invitamos a que puedan continuar ya se viene el matinal de la tarde para que puedan entretenerse y realizar sus comentarios en vivo y en directo también saludamos a cada una de las personas que se encuentran en la sintonía recordar que tenemos una máxima de 13 grados hasta el momento es el tiempo actual ahora bajó a 11 grados mira se espera ahí también la lluvia a eso de las 16 17 horas en nuestra comuna de Wini así que abrigarse 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 y puede ser que también haya nieve en algunas comunas de la región metropolitana con 11 grados en lo que es el tiempo actual en nuestra comuna de Wini saludamos a cada una de las personas a Filomena González que también nos dice que lindo proyecto los árboles nativos son maravillosos exactamente y es un plan de reactivación que se tiene pensado comenzar a realizar de Arica a Punta Arenas saludamos a Matías Espina a Mariana Campuzano a William Enríquez a Deidami Espinoza a María Aravena Mansilla a Víctor Gabriel Adonis y a cada una de las personas que se encuentra en la sintonía de las noticias de este día miércoles 13 de julio nos vamos a despedir con la nota sobre el aumento del pasaje le damos las gracias a cada una de las personas que estuvo en la sintonía los esperamos el día de mañana a las 14 horas para la nueva jornada de las noticias aumento de lo que es la locomoción colectiva en nuestra comuna de Wini de 700 va a pasar a 900 pesos a partir del 1 de agosto que tengan todos un buen día miércoles y los esperamos el día de mañana aquí en el canal Wini somos todos desde el aceite la sopa y pilla hasta el kilo de pan nos se han salvado del alza los precios junto a lo anterior en la comuna se viene una nueva modificación la tarifa en el transporte público ya que la línea de colectivos Wini Maipo subirá su pasaje de 700 a 900 pesos en horario diurno normal si está todo subiendo no tenía idea ahora recién me vengo a enterar bueno malo porque igual la economía no está muy buena pero hay que tiene que haber alguna solución es demasiado caro para todos los seres humanos es demasiado la sinvergüenzura que sigan subiendo las cosas no tengo vehículo gracias a Dios pero tengo que estar pagando el pasaje uno sale a hacer un trámite y si usted no viene con 3000 pesos no alcanza llegar donde tiene que ir ellos deberían cobrar una tarifa redonda por ser ellos tienen tres tarifas tienen una de la mañana hasta las 9 de la noche y de las 9 de la noche les suben el pasaje a 1000 pesos ¿por qué no de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche llegan los 900 y después cobran los otras 9 de la noche que ellos cobran según argumentan los propios conductores de esta línea el cambio se debe a las constantes alzas de combustibles y a la inflación del país donde la mantención de los vehículos también se ha encarecido es la única fórmula porque si no estaríamos trabajando digamos para prestar un servicio solamente ¿cómo puede ser eso si nosotros vivimos del vehículo? en realidad el combustible está demasiado carísimo y viendo las circunstancias lamentablemente se va a tener que subir la tarifa los insumos los repuestos el cambio de aceite todo ha subido en un 50% mínimo entonces la carestía ya es demasiado las nuevas tarifas son las siguientes en horario diurno de 7 a 21 a 59 subirá a 900 pesos nocturno de las 22 a las 23 59 mil pesos y trasnoche de las 0 hora a las 6 59 de la mañana 1200 pesos modificaciones que comenzarán a regir desde el lunes primero de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!